Vamos a dar el lavadero del Freeway Show. Sí, ya sé, el nombre está bien choteado. ¡Comadre! ¡Comadre, lávele, comadre! Oiga, comadre, de lo que me vengo a enterar, supuestamente, señores, Natael Cano, que era el rey de los corridos tumbados, pues no es. ¡Ah, caray, quién es entonces, comadre! No es el rey de los corridos tumbados, el rey, el verdadero rey, el que inicia todo esto, el precursor, el pionero, es nada más y nada menos que el señor actor de películas, Gael García. ¡Oh, Gael García! ¿Pero por qué dijo eso? ¿Quién se lo dijo? Se lo dijo al escorpión dorado en una entrevista que tuvo recientemente. ¡El de peluche con el estuche! Dice que todo inició con la canción de Quiero que me quieras. ¡Ah, sí, cómo no! Aquí la tengo, aquí la tengo la rola, esa está buenísima. Aquí, supuestamente, inicia los corridos tumbados, miren. Quiero que me quieras, quiero que me adores. Está chida la rolita. Quiero que me sientas. ¡Qué chido! Que me ames. ¡Qué chido! No me miro cantando esta canción en un concierto. ¡Quiero que! Me parece Chihuahua a medio morir ahí. ¡Torquera! ¿Tú cantas peor? Quiero que... Por eso soy locutor. Imagínate a Valentino Elizalde. ¡Quiero que me quieras! Pues, supuestamente, con esta canción inicia, o hubiera iniciado, si no se hubiera puesto a trucha, Gael García, todo lo que son los corridos tumbados. ¿A poco? Es lo que dijo él, lo escuchamos. Vamos a escucharlo. Él mismo lo dice. Ahora sí, mira, escorpión, ahora sí, quiero decir algo que he querido decir desde hace mucho tiempo. ¿Qué? ¿Conoces esto de los corridos tumbados, no? Ah. ¿A qué te suena esto? No, perdón, pero es un serio. ¡Qué gracia, papá de los corridos tumbados, señoras y señores! ¿Se sabe? Sí, gracias, pero lo tenía, o sea, lo teníamos que decir porque ahí todo el mundo decía, ay, qué feo, qué feo, qué no sé qué, canta horrible el cursi, porque además no soy yo, es el cursi quien canta, y de pronto... De nada, Natanael, de nada, peso pluma. De nada, de nada. ¿Qué tal? Dice que esto da inicio a lo que le llamamos ahora como corridos tumbados, ¿eh? A lo mejor sí, fíjate lo que está perdiendo un montón de dinero. La verdad, pensándolo bien, yo creo que sí, él incursionó con esta cancioncita tan chida, ¿eh? La neta. Oye, gana más dinero siendo actor de películas y telenovelas y todo ese rollo. Sí, cómo no, y genial ahí con Diego Luna, cómo no. Le paso el jabón. No, comadre, ¿qué le cuento? Dígame, comadre. Pues Luis Miguel va a revolucionar el mundo del tequila con el primer tequila negro del mercado. ¿Cómo está eso? ¿Negro? Fíjate, elaborado... ¿Color negro? Fíjate, es elaborado con el mejor agave azul, señor, reposado durante más de 36 meses en las barricas de roble tratadas mediante un proceso tostado innovador. Y fíjate, va a traer sabores a vainilla, chocolate. Es que es con chocolate. Pues que la mayoría... También con café. Mira, según una catador de tequilas, me dijo exactamente lo mismo, que también era tratado con ese tipo de procesos también ahí. Ah, entonces... Nos enseñó a sentir la vainilla, el chocolate, dependiendo de cómo lo tomes. Entonces, pues Luis Miguel... No es algo nuevo. Pero Luis Miguel, entonces va a innovar con este tequila, según él. Según él. Pero color negro. Es color negro, exactamente. El color de tu conciencia. ¿Y le echan food coloring para que se ponga negro? Pues debe de tener algún proceso donde lo lleve. Por ejemplo, yo creo que el chocolate y el café puede darles ese color al tequila. No, no. Es que los otros tequilas también tienen este tipo de procesos también. Entonces Luis Miguel no va a innovar nada. No sé. Yo creo que el color... ¿O cómo, gordo? A ver, tú que eres experto en tequila. No, no. Yo creo que es el color, entonces. Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque ese es el primer tequila color negro. Yo no he visto un tequila color negro. Yo menos. ¿Cómo lo van a hacer negro? Ya sé. Así me pregunto. La botella sí está muy bonita. Es una botella muy elegante. Sí, está preciosa, cómo no. Es color negro. Ahora, imagínate cuánto va a costar este tequila. Pues viniendo de Luis Miguel, haz de cuenta que le vamos a patrocinar, ¿no? Su vejez y el retiro ya. ¿Miguel cuánto? Pero quién está mi gente. ¿Cuánto cuesta una buena botella de tequila ahorita? ¿Cuánto cuesta una buena botella de tequila ahorita? Bueno, 100 dólares. No, depende. 100 dólares es el barato. Ya se nos hicieron en Dallas una vez que fuimos. ¿Cuánto costaba esa botella? Bueno, allá en el antro costaba como 500 o menos. No, pero hay tequilas que son carísimos. Pero esa en la tienda cuesta como 100 y algo. ¿Cuánto costaría? ¿Cuánto estarías dispuesto, dispuesta a pagar por una botella de tequila de Luis Miguel? Pues bueno, si es reposado y dice que es de 36 meses de reposamiento y que es el mejor agave y todo el rollo, yo creo que arriba fácil de los 500, 600 dólares iba a valer. Ah, ya, por favor. ¡Claro! Pues... ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Y eso es reposado? ¿Quién sabe el añejo? Exactamente. ¡El añejo! ¡El añejo! ¡Por qué añejo conmigo! ¡Dijo la borracha! ¡El añejo! ¡Conmigo no se va a hacer rico, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!